Ya listos con la información del tiempo para nuestros amigos de noticierostelevisa.com Una imagen de satélite que nos muestra importantes fenómenos que se desarrollan en la República Mexicana Hay canales de baja presión, uno en el norte abarcando Chihuahua, Durango y Zacatecas Otro canal de bajas presiones hacia el mismo Tehuantepec Una nueva onda tropical que se acerca a Quintana Roo y ya deja algo de nubosidad Y la onda tropical número 21 también provoca nublados hacia el occidente En Michoacán, en Guerrero, hay pronóstico de lluvias Lloverá también hoy y fuerte en Sonora, Chihuahua, Durango, Veracruz y Chiapas Altas temperaturas en plena época de la canícula que abarca desde julio hasta agosto Así que va a seguir ese intenso calor Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas En el noroeste del país, bueno pues algunos nublados por ese canal de bajas presiones En Chihuahua que va a llegar a los 33, Hermosillo con 39, Tijuana 26 y Mexicali con calor Cielo soleado para La Paz y para Mazatlán Todo este sector con tiempos secos, largos periodos de sol En Saltillo, Zacatecas, San Luis, Potosí y en Matamoros Ciudad Victoria llega a los 37 Para el centro norte las temperaturas se han elevado En Pachuca hoy se van hasta los 26 Querétaro con 27, Guanajuato 28, Tlaxcala 23 Tiempo seco para Guadalajara Pero si la probabilidad de lluvias continúa para Tepic y para Colima En tanto en la ciudad de Morelia, en Michoacán También a la espera de algunas precipitaciones y 27 grados Ayer sí que llovió fuerte en Toluca, un aguacero torrencial, inclusive hubo granizo Hoy pueden tener algunos chubascos, mientras en la ciudad de México disminuye de manera importante la probabilidad de lluvias 27 grados Puebla con 25 y para el sureste del país hay que tomar en cuenta que la onda tropical deja nubosidad en Mérida y en Campeche Inclusive algunas lluvias en Chetumal, unas lluvias benéficas Pues ha habido tiempo seco y muy caluroso en Quintana, Robera Cruz 34 grados, Oaxaca 31, la ciudad de México Vamos a seguir con tiempo seco, vamos a aprovecharlo, pues habíamos tenido realmente mucha precipitación Para la ciudad de Guadalajara Hoy la probabilidad de lluvia, bueno, es baja Pero sí estamos esperando que miércoles y jueves esté lloviendo en la ciudad de Guadalajara, en Jalisco Este fue el reporte del tiempo ¡Gracias! ¡Gracias!